Le presentamos ahora una cápsula que nos envía la Organización de las Naciones Unidas sobre el cólera y cómo afecta a los países en desarrollo. Este es el caso de Sudán del Sur. El cólera es una de las enfermedades más antiguas que se conoce y ha sido responsable de millones de muertes. Ha resurgido recientemente, cobrándose más vidas, según nos dice Sanjay Widyesekera, de UNICEF. Aunque hace tiempo que Europa y América del Norte la superaron, esta enfermedad mortal sigue afectando a las comunidades más vulnerables de los países en desarrollo. El cólera es una infección bacteriana del intestino que se transmite por la comida o el agua contaminada. UNICEF ha establecido un centro de tratamiento del cólera en el Hospital Clínico de Yuba. También ha proporcionado suministros para salvar vidas, como medicamentos y equipo y utensilios protectores, y está difundiendo medidas preventivas para evitar que se propague aún más a otras partes del país.